¿Leticia y Felipe siguen siendo un matrimonio tradicional o es un matrimonio que tiene un poco la vida cada uno por su cuenta? ¿Leticia duerme con Felipe o no duerme con Felipe? Según me consta a mí, no. O sea, ¿Leticia no duerme con el Rey Felipe? Según me han informado, no. Es decir, la relación no es de un matrimonio unido y feliz, ni mucho menos. O es que si no, no sería desleal, por decir, una palabra suave, ni mucho menos. Es decir, una persona está enamorada de otra, yo estoy casado desde hace 40 años y no se me ocurre tener una aventura, ni mi mujer tampoco, que yo sepa. Y entonces, si no duermen juntos, si le tiene totalmente... Bueno, presuntamente. Presuntamente. Si le tiene totalmente aducido. Presuntamente. Presuntamente. ¿Por qué no se divorcia y tiene libertad para ser el jefe de Estado sin condicionamientos? Una pregunta que yo te hago ahora, pues soy periodista. ¿Por qué la Reina Sofía no se ha divorciado habiendo sido engañada tan públicamente por su marido durante muchos años? Piensa que, fíjate, doña Sofía, que lo he comparado yo con un artículo que voy a escribir que pasó a lo que ha pasado en Dinamarca, con la preciosa que vino a Madrid, Federico, a correr una aventura con una hispano-mexicana, Genoveva, Casanova. Y ya se marchó a Australia. Doña Sofía, cuando al mes siguiente de ser nombrada rey, don Juan Carlos era consorte, don Juan Carlos se va de cacería a una finca de aquí en Madrid, a una hora en Toledo. Y doña Sofía comete el error, permítame, de ir a la hora del taco, que es la hora de la merienda, a darle una sorpresa a don Juan Carlos. Y coge a sus hijos y se va a la finca. Y cuando llega, no hay trascacería, no hay nada. Y sorprende a don Juan Carlos folgando con una dama. Regresa a Madrid, coge a sus hijos y se va a la India, donde vive su madre, para no volver. Madrid, Madrid, Donald, se van a menos que a Australia. Y después, de la Sofía volvió, porque su madre la obligó, la reina Federica, y Madrid, Donald ha vuelto también estos días para estar a la noche buena. Es decir, son infidelidades que había, son muy gordas, pero claro, es que aquello fue una vez. Es que lo de ahora ha sido, sobre todo contado por el propio protagonista de la historia. Por el amante. Por el amante. Amante de ida y vuelta. Amante de coito interruptos con la mente. Entonces, es que la cosa es que es muy grave. Entonces, ¿qué va a hacer Felipe? ¿Puede mantener el tipo como lo dieron en televisión con el mensaje navideño? Qué difícil es. Qué difícil. Todo el mundo está viendo la historia. Entonces, algo tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Divorciarse. Separarse. Yo pienso más que mejor separarse. Bueno, se puede separar, pero además, estos días que vienen, seguramente que va a salir más cosas por parte de Jaime del Burgo, porque él no para de publicar cosas. Ha empezado ya, ha empezado, ha empezado, ha empezado ya continuamente ya. Otra vez, ha repetido donde interrumpió la relación. Cuando, después de hacer público aquella fotografía de Leticia, mandándole un mensaje a él, porque me han dicho, sácame de aquí. Entonces, que entonces le obligaron, ella le obligó a retirar aquella fotografía, que ahora ha vuelto a ponerla y a decir, y yo vuelvo a repetir toda la historia. Pero va más, te ha contado todos los detalles, todo lo que me contó a mí y mucho más. ¿Cuál puede ser el límite? Porque claro, la prensa lo está tapando como puede, pero... La prensa española. La prensa española, pero el rey llegará a un momento que pueda que esta y diga, hasta aquí hemos llegado ya, porque esto es una tomadura de pelo. Pero si, digamos, que se separara ya abiertamente, el rey, digamos, quedaría ante la opinión pública, pues de una forma, que ha reaccionado de una forma normal, y no estar aguantando lo que está aguantando ahora. Claro, es que lo que estás diciéndome es terriblemente dramático y triste, además. Sí, muy triste. Es triste, pero es que aguantarlo también es mucho peor, es mucho peor. Entonces, como digo, tú puedes soportar y tolerar un desliz, un error, un pecadillo, pero claro, es que lo que está contando Javier del Burgo, que no sé por qué vuelva a repetir, no sé por qué, es terrible, es demoledor, es destruir a una persona, una familia y una institución. Todo eso, que es muy grave, que es muy grave. Entonces, eso es lo que no yo, porque no hablo con Javier del Burgo, pero me preguntaré, es que esto ya es demasiado lejos. Porque yo, este libro que ven ustedes ahí, he intentado mantener las formas y el respeto de vida a las personas. He intentado, he intentado, me ha costado mucho trabajo, ha sido caje de bolillos, esto sí, esto no, esto no debo. No estoy diciendo a mis lectores, ni mucho menos que los tengo, sino que entenderán que ya hay cosas que no debía publicar y no debía escribir. Y ahora no me arrepiento.